Con el gallo en sus manos. Así, José Morán relataba cómo se enteró de que su casa ubicada en la ciudadela sociovivienda 1 se estaba incendiando. Él se encontraba trabajando cuando le dieron la mala noticia. Su hija también se salvó de morir. Y esa gracia había cinco minutos antes de que salió y que comenzó esto aquí. La gracia había sido peor. Creo que es cortocircuito que había. Sí, aquí, todo se me quemó aquí mismo. 5 mil dólares que se me quemaron aquí. ¿Cuánto? 5 mil dólares que tenía guardado. Gracias a la ayuda de los moradores se logró controlar las llamas que acabaron con algunos artículos de la vivienda. Estábamos trabajando ahí, percatamos el incendio y tuve que meterme por el techo, dañar la puerta para poder ingresar al domicilio y poder sacar los cilindros de gas que estaban expensos al consumo de las llamas. La mascota del afectado se encontraba en el interior de la vivienda en llamas. Vecinos lo rescataron. Saqué la malla, el gallo, lo único que puede sacar es el gallo. Primero saqué el gallo. Pese haber perdido algunos enseres de su hogar y 5 mil dólares en efectivo, José Morán se siente afortunado, ya que no perdió lo más importante, su hija y su gallo. Lucía Jaramillo, Noticiero.